partido allá en Nueva York y conjuntamente el viceministro, el señor Kennedy Valga, quien fue también apoyaron los juegos desde el Ministerio de Deportes, apoyan también los juegos que se celebra en Nueva York y el señor alcalde en el medio, esa es la, el inicio de los juegos. ¿Esos juegos se celebran primera vez o se celebran? No, 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 esos juegos vienen celebrándose, ya creo que esa es la doceada ocasión que se va en Nueva York y gracias a Dios. ¿Invitaron Manuel Jiménez? Exactamente. Míralo ahí con Eligio Jaque, ese es el cónsulo, un saludo te envía Eligio Jaque, José Bingo Torres, mejor conocido como Bigote, ¿eh? Que es un dirigente reconocido allá de la ciudad de Nueva York, del PRM. También en esa, en esa visita, el alcalde también visitó al director de transporte de la ciudad de Nueva York, muy importante, muy importante entrevista, muy importante reunión donde se le pidieron algunas soluciones, o sea, algunas estrategias de solución para el transporte. Este señor también es dominicano, el señor, el director de transporte de la ciudad de Nueva York. Ajá, los dominicanos destacados, míralo ahí, apoyando los juegos patrios. ¿Dónde es esa calle? Eso es en Manhattan. Ahí vimos a ti figureando, míralo ahí. Eso es en Manhattan. Sí. Estuvimos por ahí un par de días. Sí. Aterrizando aquí en el patio, los juegos, cuartos juegos municipales, ciudad trinitaria. ¿Por qué le pusieron la ciudad trinitaria? Bueno, realmente, el señor alcalde tiene una visión de que esta ciudad es y debe de ser la más importante del país. Sí. Por tal razón, el Santo Domingo Este no es un nombre, es una posición geográfica y realmente al adquirir, tratar de adquirir un gentilicio, un nombre real, la ciudad trinitaria, por los trinitarios. Sí. Y una ciudad que es totalmente patriota, inclusive, el busto más grande que hay en República Dominicana está colocado aquí de Juan Pablo Duarte. Sí. Entonces, todo el mundo sabe que el señor alcalde es un hombre patriota y que cree en eso, fielmente, en su país. Invitamos a los demás alcaldes de Santo Domingo Norte, a Carlos Guzmán, para que también haga una propuesta y de ponerle un nombre a Santo Domingo Norte y a José Andújar en Santo Domingo Oeste. Oye, ¿cómo se llama? Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, que también los invitamos desde aquí, del municipio de Santo Domingo Oeste, a también a tener una iniciativa de que ponerle un nombre a su ciudad, que no se llame Santo Domingo Norte, ni Santo Domingo Oeste, o Santo Domingo Oeste, aquí como estamos, que se llame, que se va a llamar Ciudad Trinitaria. Ciudad Trinitaria. Que está presidido por Percio Maldonado, que es el director del Nuevo Diario y un importante periodista. Y presidente de la Federación de Tenis de Campos. Sí. Del país. Sí. Realmente realmente hemos estado trabajando duro por estos juegos para que superen a los terceros juegos que ya usted vio. Sí. Hasta qué nivel fueron estos terceros juegos, un nivel muy importante y creemos que ahora los cuartos juegos llevan un nivel organizativo mayor. Sí. Quiero señalar que mañana viernes. Sí. En el país de Jaina Mosa se inaugura la eliminatoria en materia de softball y béisbol. Ya inauguramos, en día pasado el alcalde inauguró, el vólibol en el Club Pueblo Nuevo en Villa Duarte. Estamos realmente motivados, estamos haciendo un trabajo importante en favor de este municipio. El alcalde quiere este municipio como quiere su hogar. Sí. Realmente estamos tratando de seguirle los pasos en ese en ese en ese terreno de que las cosas se hagan bien y bien hechas en favor de los municipios, en favor de los niños, en favor de la juventud y en favor de la comunidad. Vamos a escuchar ese video, señor director. Que se perfila como lo más grandiosos juegos que jamás haya celebrado un municipio, que serán nuestros cuartos juegos municipales. Don Percio Maldonado. Es un gran momento. Para nosotros como alcalde de este municipio, que es el de mayor población del país, es un gran desafío ponerlo a la altura de su tamaño y a la altura de su calidad deportiva. El deporte, ya ustedes se lo saben, lo hemos tomado como una de nuestras principales tareas. Una de nuestras primeras acciones en términos organizativos de la ciudad fue la creación de la dirección de deportes que no existía en nuestro ayuntamiento. lo primero que debo confesar es que ustedes tienen un buen equipo armado aquí. Por tanto, lo que vengo es hacer parte del equipo que hiciste para estos juegos. Y como les he dicho a ellos muchas veces que hablamos, vengo a ayudar a que lo que se está haciendo bien, si se puede mejorarse mejor. Y lo que no hemos estado haciendo bien, incorporarlo y hacerlo bien. Empezamos, pues, el 19 de este mes con la entrega de conocimiento a personalidades que participaron en apoyo en los Juegos 2022, que también fueron un gran éxito esperando que estos juegos superen el evento pasado. En diciembre me dicen que está ocupado organizando, y mira que todavía es en noviembre, organizando, reparando algunas canchas que haya que ponerle. Yo le envié imágenes al señor director ahí, también entregándole útiles deportivos, míralo ahí, míralo ahí. Estamos haciendo un trabajo arduo de esa dirección, tal como señaló el señor alcalde, es la única dirección de deporte del país en todos los ayuntamientos, y primera, en todos los ayuntamientos lo que ha habido es, o lo que hay, es departamento. Y desde esa dirección se está haciendo un trabajo muy amplio, claramente, con una visión clara de un hombre que cree en el deporte como el señor Manuel Jiménez. En ese sentido estamos. Él está muy emocionado con la organización de los juegos, y cree que los niños, como dice él, que la ciudad se hizo para los niños. Todo lo que estamos haciendo es en favor de los niños y la juventud. Quiero señalar también que primera dirección de cultura, primera dirección de juventud, eso refleja la gran visión que tiene el alcalde sobre la juventud y su municipio de Santo Domingo Este, Ciudad Trinitaria. También, miren ahí, se están realizando las evaluaciones médicas por doctores, profesionales, a cada uno de los deportistas, de los niños, adolescentes. Precisamente, precisamente los martes y los jueves, en el pabellón de tenis de campo del Parque del Este, se celebran o se realizan estas evaluaciones médicas a todos los participantes, los que van a participar en los juegos y en la eliminatoria. Quiero señalar que nosotros, gracias a la ONSA y a su director, siempre tenemos... Radame González. Radame González. Sí. Siempre tenemos la guagua y le llevamos en transporte a todos esos niños y jóvenes para que vayan a hacer sus evaluaciones médicas. Es primera vez también que en un evento deportivo se realizan, el año pasado, este tipo de evaluaciones y hemos continuado en esto. El año pasado, señor, recuerda que por aquí pasamos la incidencia, la preparación... Quiero decir que la doctora Esther Marte está haciendo un gran trabajo desde el año pasado. Se le toma la presión... No, y quiero señalar que el año pasado hubieron alrededor de 72 niños que no pudieron participar en los juegos porque tenían problemas, que ni la familia sabía. Sí. Entonces con esos, se detectan esos problemas, esas evaluaciones, entonces estamos haciendo una labor importante en desarrollo del municipio de Santo Domingo. ¿Cuántas disciplinas van a competir en estos cuartos juegos municipales? Bueno, alrededor de 30 disciplinas. ¿Cómo cuáles? Todas las principales, todas las principales... Si tienes fotos, señor director ahí de balibol, de vaca, de todo. Exacto, balibol, béisbol, balonceto... Ese fue un premio, vamos a hablar de eso, de la... un premio nacional de la juventud. Eso fue aquí en Santo Domingo este, auspiciado... Por la dirección de la juventud. Por la dirección de la juventud, porque tú estás hablando de la juventud ahora. Mira ese joven ahí, agradece al alcalde Manuel Jiménez. El compañero Junior Santana, que es el director de la juventud del ayuntamiento, ha hecho también una gran labor en ese sentido. Y ese joven, uno de los primeros en esa disciplina, fue elegido para premio de la juventud. Vamos a continuar con las otras imágenes, señor director. Donde aparecen las muchachas... Míralo ahí, ahí está Percio Maldonado. Bueno, quiero señalar que es importante decir que el presidente de los Juegos, el señor Percio Maldonado, también salió a hacer levantamiento en todo el municipio, de las tres incongrucciones, para ver los detallitos que uno puede reparar antes de los Juegos. Y que esos deportistas de toda esa zona se sientan bien y se sientan comprometidos con dichos Juegos. Sí. Míralo ahí, en vivo, viendo... ¿Cómo usted está yendo? Ya me dijiste que te está apoyando la onza, la monosalimía, la muchacha ahí, practicando voleibol. Voleibol. ¿Cómo usted está yendo con el Ministerio de Deportes? Bueno, quiero señalar que en esta ocasión, estos Juegos son dedicados a un hombre que ha hecho un trabajo grande en este municipio de Santo Domingo, que se llama el señor Luis Rodolfo Abinagel Corona. Esos Juegos son dedicados al presidente de la República y creemos fielmente que todo el Estado del Gobierno va a apoyar estos Juegos de manera contundente y de manera decidida, porque es un juego para todos y son unos Juegos en el municipio más grande del país y de una población importante, pero también electoralmente...